¿Qué tal amigas y amigos de San Juan TV? Yo soy el Dr. Everardo López Padilla, el médico historiador con la cápsula Tesoros Ocultos de San Juan. Y esta cápsula es la segunda entrega dedicada a la gran pintora María Izquierdo, esta sanjuanense que destacó a nivel internacional por sus obras de arte, que hoy son sumamente valoradas en lo artístico y en lo económico. María Zenovia Izquierdo Gutiérrez nace en San Juan de los Lagos el 30 de octubre de 1902. Ella logra presentar su primera exposición individual en el año de 1929 en el actual Palacio de Bellas Artes. Se imagina nada más qué belleza de edificio que fue el marco de su primera exposición. Además, ella se convierte en la primera mujer mexicana en presentar sus obras en Estados Unidos. Esto gracias a que se le consideraba alguien sumamente talentosísima y que además tenía una técnica muy especial y muy característica de María Izquierdo. No nada más cautivó al público estadounidense, incluso sus obras llegaron a viajar en ese momento a París, a Tokio, Los Ángeles, San Francisco, Río de Janeiro, Bombay, tantísimos países y capitales que fueron sede de las obras de esta gran mujer. María Izquierdo tuvo por maestros a profesores de la talla de Manuel Toussaint, por ejemplo, incluso de Rufino Tamayo, con quien tuvo una relación sentimental y compartió el taller durante cuatro años. Después de esta relación con Rufino Tamayo, María Izquierdo logra, digamos, avanzar aún más en su propia obra de arte, una obra que se consideraría moderna, pero al mismo tiempo también con esta mezcla de colores y algo de surrealismo. María Izquierdo incluso tuvo, digamos, el honor de que Octavio Paz la describiera y les voy a leer más o menos cómo fue que don Octavio Paz habla de María Izquierdo. La describe literalmente como una diosa prehispánica con un rostro de lodo secado al sol y ahumado con incienso de copal. Muy maquillada, con un maquillaje antiguo ritual, labios de brasa, dientes caníbales, narices anchas para aspirar el humo delicioso de las plegarias y los sacrificios, mejillas violentamente ocres, cejas de cuervo y ojeras enormes rodeando unos ojos profundos. El vestido, dice Octavio Paz, era también fantástico, telas, azabache y solferino, encajes, botones, dijes, aretes fastuosos, collares opulentos, pero aquella mujer con aire terrible de diosa prehispánica era la dulzura misma, tímida e íntima. Así fue como la describe este gran poeta y escritor. Incluso Antonín Artot se entusiasmó tanto con las obras de María Izquierdo, que es él el que la promueve en París, Francia y para 1937 la invita a exponer en la galería Vandenberg. Algunos escritores contemporáneos de María Izquierdo como Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, José Gorostiza y Carlos Pellicer se interesaron por la obra de María María, desbordante de color. Incluso Rafael Solana es el que la considera como surrealista. Un hombre que le ayudó muchísimo, que le impulsó también en su carrera, sobre todo en la venta de sus cuadros en muchos países, fue su posterior pareja, el pintor chileno Raúl Uribe, con quien se casa y que se convierte en su principal promotor. A principios de 1945 estuvo también a punto de ser la primera mujer en pintar un mural en las oficinas gubernamentales, específicamente en el cubo de la escalera del antiguo Palacio del Ayuntamiento, que de esta obra les hablaré en la tercera entrega, que son unos obsequios que le hace a la Virgen de San Juan. Por desgracia, las críticas de Rivera, Orozco y Siqueiros impidieron que tal proyecto se llevara a cabo. María Izquierdo ha tenido obras tan importantes y tan famosas como Retratos de Belén, Niñas Durmiendo, La Sopera, El Teléfono, Escena de Circo, Orquídeas, Viernes de Dolores y Llamas de Machu Picchu. La obra de María Izquierdo es amplísima y como les he comentado, ha viajado prácticamente por todo el mundo y en todos los mejores museos que uno se pueda imaginar. La obra de María Izquierdo valdría la pena que profundizáramos en ella, la conociéramos como San Juanenses, esta obra que nos ha legado la gran María Izquierdo y que incluso en la plaza principal se encuentra una estatua dedicada a esta gran mujer sanjuanense. Amigas y amigos, ya lo saben, nos vemos en la tercera entrega de estas tres cápsulas. Hasta la próxima.